Amigos de El Cuadro, soy Claudia Acosta. Carla de Simón dice, no se pierdan este 30 de julio, pasandito de las 11 de la noche, la segunda temporada de Simón dice, todos los martes estaremos, si nos lo permiten, en su casa para que mueran de risa con nosotros, vienen cosas divertidísimas. No se lo pierdan, por aquí El Cuadro les estaremos dando harto chisme.